Juan Carlos vuelve a desafiar a los reyes Felipe y Leticia, la opinión con la que contradice a Zarzuela. El rey emérito Juan Carlos ha emitido una opinión con la que contradice a Zarzuela, y vuelve a desafiar a los reyes Felipe y Leticia tras el reencuentro familiar. En las últimas semanas, la figura del rey emérito Juan Carlos ha vuelto, si es que alguna vez se fue, al centro del foco mediático. El motivo era su nueva visita a España.no para acudir a las regatas, como ya nos tiene acostumbrados, sino por un motivo mucho más triste, el funeral de su sobrino Juan Gómez Acebo, y el de Alejandro Fernández de Araoz y Marañón. El marido de la reina Sofía voló desde Abu Dhabi en un vuelo regular, y se alojó en el Hotel Four Seasons, en el centro de Madrid. Sin embargo, su visita no se limitó a los actos públicos, sino que aprovechó para realizar planes con su familia. Un claro ejemplo fue la comida familiar que tuvo lugar en Zarzuela con motivo del cumpleaños de su nieta, Victoria Federica, a la que acudieron sus hijas, la infanta Cristina y Elena, y algunos de sus otros nietos. Era un día importante ya que la cumpleañera se estrenaba en televisión con su entrevista en El Hormiguero. Una entrevista que, según Monarquía Confidencial, no habría gustado nada a los reyes Felipe y Leticia. Al parecer, los monarcas habrían seguido de cerca la conversación de la hija de la infanta Elena, y Pablo Motos ya hubo un par de afirmaciones que no les hicieron gracia, concretamente, fue cuando hablaba sobre que había supuesto nacer en la familia real, cuando confesó que hubo un momento en el que se agobió por tener escoltas. Desde el minuto que nací llevaba guardaespaldas, ellos pertenecen a la Policía Nacional, y estuvieron conmigo hasta que cumplí los 18 años. Lo llevé bien, hasta que fui adolescente, con 16 años, que me sentí agobiada, reveló sobre tener a personas que la siguieran a cada paso. Aún así, la joven afirmó que los adoraba, a día de hoy tengo relación con muchos de ellos y a veces intentamos vernos, comentó. No obstante, las fuentes consultadas por el citado medio afirmaron que esos comentarios de Victoria Federica no se corresponden con la realidad. De hecho, se habló con fuentes próximas a dichos servicios policiales, y se aseguró que los guardaespaldas cumplen su función, pero ni son niñeras, ni tienen que aguantar desprecios como ha ocurrido más de una vez. Unas palabras que no acaban de encajar con las palabras de la joven. Esta contradicción no habría gustado nada a los reyes, Juan Carlos vuelve a desafiar a los reyes con su opinión sobre Victoria Federica. Apenas unos días después de saber que algunas de las intervenciones de Victoria Federica habían chirriado en Zarzuela, la misma publicación ha sacado a la luz que el rey Juan Carlos tendría una opinión totalmente distinta. Como cabe de esperar teniendo en cuenta su íntima relación, el emérito no dudo en ver la entrevista de su nieta. No en vano le había dado consejos, con anterioridad, para enfrentar mejor este paso al frente. Juan Carlos I es un abuelo muy atento y preocupado. Victoria y Froilán son su ojitos derechos, explican fuentes a 1100. Una vez terminado el programa, el exmonarca se puso en contacto con Victoria Federica para felicitarla por su naturalidad y espontaneidad. De esta manera, aunque es cierto que el emérito prefiere que extreme la prudencia, y se mantenga al margen de la opinión pública, el rey habría ofrecido una visión muy distinta de la de los reyes, desafiando así su visión de cómo deben hacerse las cosas en la familia real. La desagradable manía de Victoria Federica que ha dejado en socaparlo motos en el hormiguero. No es de extrañar que la entrevista de Victoria Federica haya acaparado tanta atención. No solo de los Royals, sino también de los Ciudadanos. Es la primera vez que alguien de la Casa Real Española aparece en televisión, en un programa de Prime Time, para hablar de otro programa televisivo en el que ha participado. El desafío. Es por eso que todas las miradas estaban fijos en la hija de la infanta Elena y todo lo que decía. Una de las anécdotas que más destacó fue la desagradable manía de la joven, que dejó sin habla a Pablo Motos. Era el propio presentador quien destapaba esta obsesión. A ti te gusta quitarte las costras de las heridas. Intenta pensar de dónde te puede venir una afición tan extraña, empezó Motos. Victoria Federica rompió a reír antes de explicarse. A ver, yo creo que de afición tiene poco la verdad. No sé lo que es, pero es que no puedo, no puedo tener costras por el cuerpo. Aunque es consciente que se trata de un mecanismo del cuerpo para curar la piel, la hermana de Froilán es incapaz de dejarlas en su sitio. Sé que las heridas entonces tardan muchísimo en curarse. Pero eso me da igual, afirmaba. Gracias. 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 Gracias.